Qué placer que continúen en esta sintonía y les quiero contar que el 28 de noviembre la Cámara de Comercio de Guayaquil va a realizar el Cyber Monday y además está organizando los premios del comercio que galardonan a las empresas más destacadas en varios ámbitos. Para darnos más información nos acompaña Luis Baez, el exdirector comercial de la Cámara. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos, qué placer. Doménica, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación de poder conversar un poco sobre las actividades que tenemos este mes. Y siempre es súper interesante, la Cámara está súper activa y eso es muy bueno, ¿verdad? Se van a hacer unas premiaciones. Cuéntanos acerca de esos premios increíbles que se van a dar a todos aquellos emprendedores, a todas aquellas empresas que han contribuido sin lugar a dudas en un aporte al país. Efectivamente. Los premios del comercio es el primer evento en esta sección que sacamos este año y déjame contarte un poco cómo o por qué nacen los premios. Muchas empresas durante muchos años vienen desarrollando actividades o proyectos que tienen que ver con el desarrollo económico, social y medioambiental del país. Así es. Entonces nosotros tomamos la decisión de premiarlos, de destacar el arduo labor que ellos están haciendo con la finalidad de aportar al desarrollo de nuestro país. Entonces creamos los premios del comercio donde hay varias categorías, se menciona algunas. Eso justamente quería preguntar, ¿cuántas categorías hay? Porque veo que hay bastante. Son ocho, tratamos de abarcar lo más que podemos y bueno, son categorías que van desde medioambiente, desarrollo empresarial, desarrollo de comercio electrónico, innovación, trabajo, etc. Entonces queremos identificar en qué están trabajando estas empresas, qué es lo que han creado y cómo están aportadas. Las clasifican, las evalúan. Y algo súper importante que me llamó la atención es que también ustedes dentro de esa calificación van a destacar aquellos que contribuyeron y pudieron sobrevivir y salir adelante en el tema COVID en pandemia. Sí, efectivamente. Tocó innovar. O sea, las condiciones que presentó el COVID condicionaron de cierta manera las actividades comerciales de muchas empresas. Entonces es ahí cuando la creatividad nace y toca desarrollar medios de negocio, alternativas para seguir con las actividades que las empresas están desarrollando. Entonces todo esto estamos considerando. De hecho, hoy se reunió el comité jurado que va a evaluar a los ganadores, a los finalistas y el evento de la gala de premiación será el próximo miércoles en el Hilton Colón. Perfecto. Donde serán ya reconocidas las empresas que ganaron estas diferentes empresas. Qué maravilloso. Y ya saben algunas empresas por ahí que están nominadas, ya tienen conocimiento, va a ser sorpresa. Tenemos más o menos 24 empresas participantes. Ah, muy bien. Algunas están participando en varias categorías porque tienen varios proyectos. Y mencionarte alguna de ellas, esta de Prati, esta Data Pass, Banco Machala, UID. O sea, tenemos muchas empresas representativas y reconocidas a nivel nacional. ¿Desde hace cuántos años nació o es la primera edición de los proyectos? Es la primera edición. Queremos que sea un evento recurrente porque consideramos que... ¿Qué los motivó también? Como te decía, o sea, reconocer el trabajo que ellos vienen haciendo en pro del desarrollo económico del medio ambiente. Pero más allá del trabajo también, ese impulso que ellos han tenido a salir adelante luego de la pandemia y dentro de pandemia, que sin lugar a dudas se reactivó mucho el comercio electrónico. Efectivamente. Bueno, y ahí viene el otro evento que vamos a conversar, que se trata del Cyber Model de la Cámara de Comercio Electrónico. Eso, qué lindo. Cuéntanos acerca. Esta ya es nuestra décima edición. Ah, muy bien. Y en el año sacamos dos ediciones, que la primera fue en junio, ahora viene el 28 de noviembre. ¿En qué consiste? Básicamente, imagínate, el comercio electrónico a nivel nacional se ha venido siempre mejorando, aumentando. Y conversarte un poquito también sobre las tendencias de consumo. ¿Cuáles son esas tendencias de e-commerce? A ver, por ejemplo, ¿qué tú crees que compra más que comercio electrónico? ¿El hombre o la mujer? La mujer, obviamente. Pues no, yo me meto en la computadora o el teléfono y estoy haciendo una compra súper rápida. Definitivamente. La tendencia sigue en alza para la mujer. El hombre ha aumentado, pero la mujer... Y esa tendencia creo que se va a mantener. Siempre la mujer es la que más compra. Y las edades están entre 18 a 34 años aproximadamente. O sea, la mayor cantidad de personas que entran en ese rango de edad. La provincia que más consume comercio electrónico es Guaya, seguida de Pichincha. Y el comercio electrónico, como te mencionaba, ha crecido enormemente y la pandemia fue un factor exponencial. O sea, a raíz de la pandemia, el comercio electrónico se aumentó un 200% según el Banco Central. Entonces, son números interesantes y son datos que te muestran que el comercio está yendo hacia allá. El comercio se está moviendo a la era digital, a la facilidad de que un consumidor pueda hacerlo desde su celular. Con un solo clic, desde su celular, sea más fácil poder tener su producto. Y mira que nuestro cyber ya lleva 10 años. Sin embargo, consideramos que somos el portal electrónico más importante del país. Precisamente por los años en los que venimos haciéndolo y precisamente por las marcas que nos vienen apoyando. Actualmente para esta edición tenemos más de 40 marcas que van a estar presentes y muchos productos y muchas oportunidades comerciales. ¿Y las ofertas que van a haber? Cuéntanos. Bueno, esas las están trabajando todavía las marcas porque son promociones que van a estar justamente para ese día. Exacto. Y posiblemente nos extendamos dependiendo de las necesidades de las marcas. Pero son puntualmente ofertas para ese día. Entonces es muy chévere porque aprovechas pues promociones que no las vas a encontrar normalmente en otro lado. Exacto. ¿Y cuáles son los pasos para hacer compras para aquellas personas que nunca han accedido al Cyber Monday? Es muy fácil. Debes ingresar a la página www.cybermonday.es. Ahí está, claro. Entras en el portal, vas a encontrar pues las diferentes marcas, promociones, etc. Y es una guía electrónica, un botón de pago que lo vas a direccionar directamente en las páginas de las marcas. Y muy fácil, muy confiable también porque nosotros obviamente trabajamos con marcas asociadas a nosotros que garantizan pues el cumplimiento de estas promociones. ¿El año pasado cómo fue la expectativa y cómo recibieron el Cyber Monday? Más de 10 millones de impresiones tuvimos, más de 350 mil clics que se dieron a través de la página. Es decir, y esto sigue en aumento. Este año esperamos superar en un 30% aproximadamente esas estrellas del año pasado. Y lo harán, por supuesto. Estamos seguros que sí, estamos seguros que sí. Y esperamos pues que el próximo año nos vaya mucho mejor. Y de hecho relacionado con el Cyber Monday, nosotros también tenemos la Camera Shop. Que la Camera Shop es el Marketplace en la Cámara de Comercio Guayaquil. Y lo interesante de este Marketplace, a diferencia de otros que puedes encontrar, es que la Cámara te brinda la seguridad de los comercios que están. Porque todos son socios, es exclusiva para los socios. Entonces nosotros garantizamos que son comercios existentes, que son comercios cumplidores y que también van a ofertar productos y servicios pues con grandes promociones. La invitación está hecha, entonces tenemos dos grandes eventos. La premiación a las empresas que se han destacado y sobre todo aquellas que trabajaron arduamente en pandemia. Y por supuesto el Cyber Monday, que no nos podemos perder este 28 de noviembre, ¿verdad? ¿Me corrigues? Ingresando a www.cybermonday.es La invitación ya está lista. Efectivamente. Y para mayor información también nos pueden seguir a través de las redes sociales. ¿Cuáles son? Arroba la cámara GY o información también al correo info arroba la cámara punto com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Luis por habernos acompañado. Siempre bienvenido, felicitarte. Felicitarte y estoy segura pues que van a tener muchísimos éxitos en estos dos eventos muy importantes sin lugar a dudas para la reactivación del país y la premiación de aquellos que se han estorbanjado muchísimo durante este tiempo. Gracias a ustedes ya es sentirme en casa cada vez que... Claro, bienvenido siempre. Esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Y recuerde que si por algún motivo usted se perdió el programa, pues no se preocupe porque usted entra directamente a www.telerama.es y va a encontrar la parrilla de programación. Esta es tu casa, por supuesto, en boga a las 20 horas, su reprisa a las 14 horas y los noticieros. El matinal, el noticiero de la comunidad, el del mediodía, la emisión estelar y pues demás programación. Desde cualquier parte del mundo, si sea en Europa, Asia, África, Oceanía, si sea en Estados Unidos, desde su celular usted nos puede ver en tiempo real y por supuesto las entrevistas en YouTube. Ya saben, no hay pretexto para que esté conectado con nosotros.